Establecer una temporada de empadre es un proyecto en tu rancho que implica cuidado, planeación, esfuerzo y mucha supervisión. Por eso es que a continuación te voy a dar un programa paso a paso para llevar a cabo una temporada de empadre en tu rancho. ¿Qué es la ganadería regenerativa? Antes de hundear en el tema del día de hoy, que es temporada de empadre, vamos a hablar sobre ganadería regenerativa fast, así de rápido. Recordemos que la ganadería regenerativa busca cuidar tanto los animales como el suelo que los alimenta. Es un enfoque muchísimo más sostenible que nos permite tener buenos resultados y obtener beneficios tanto a corto como a mediano y largo plazo, cuidando los ciclos bióticos de nuestros potreros y permitiendo que el ecosistema se desarrolle de forma adecuada para que nunca nos falten las pasturas y para que nuestros animales se encuentren en las condiciones óptimas para tener el máximo rendimiento por hectárea. La temporada de empadre es el tiempo en el que nosotros permitimos que los toros se unan con las vacas para la reproducción. ¿Por qué es tan importante la temporada de empadre para la ganadería regenerativa? Ahorita vamos a ver tres elementos por los que es importante considerar una temporada de empadre para tener éxito en un proyecto de ganadería regenerativa. Punto uno, manejo del pasto. La temporada de empadre nos permite programar los partos en momentos estratégicos para el pastoreo, lo que nos garantiza la salud de nuestros pastizales. De igual manera, nos garantiza que las vacas tengan una mejor condición corporal al momento de parir y esto garantizará o incrementará en gran manera el porcentaje de preñez a los 90 días después de haber parido. Otro punto a considerar es la crianza estratégica y la selección genética. Al tener concentrados los partos en una temporada, esto nos permite que toda la situación que nos generan los partos solo la vivamos en una sola temporada, lo que nos permite tener un mayor control de vacunas, de vitaminas, de ganancia peso diaria de nuestros animales recién nacidos, entre muchas otras cosas. El tener muchos animales de la misma edad, pequeños, también nos permite tener una mejor selección genética, ya que tenemos una mayor cantidad de animales que podemos comparar entre sí y así podemos decidir cuáles podemos seleccionar para, ya sea reproducción en el caso de los machos o también en el caso de las hembras, para empadre, para pie de cría. Por último, pero no menos importante, el estrés. Al tener una temporada de empadre, reducimos el estrés de los animales, lo que nos ayuda a mejorar su salud y su bienestar, como estas vacas, por ejemplo, que están bien tranquilitas. Están en temporada de empadre y lo más seguro es que estén preñadas, al igual que todas estas que están por aquí. Establecer una temporada de empadre es un proyecto en tu rancho que implica cuidado, planeación, esfuerzo y mucha supervisión. Por eso es que a continuación te voy a dar un programa paso a paso para llevar a cabo una temporada de empadre en tu rancho. Lo primero que tienes que hacer es determinar tus objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos para establecer una temporada de empadre que tiene una duración de 63 días? En estos 63 días de empadre, tienes que decidir qué es lo que quieres lograr en cuestiones de productividad, en cuestiones de manejo, de salud de los animales o también de la regeneración del suelo. De ahí tendrás que definir cuál será tu fecha de inicio. La fecha de inicio la tendrás que determinar de acuerdo a tus condiciones climáticas, de acuerdo a los animales que tienes disponibles para empadrar, sobre todo verificando que los partos caigan en los meses en los que tienes mayor oferta forrajera. Esto precisamente para que las vacas al parir lo hagan con una excelente condición corporal, paran en condiciones adecuadas y entonces tengamos un mayor porcentaje de probabilidad de que en los próximos 90 días puedan empadrarse nuevamente. Durante la temporada de empadre, realiza supervisiones constantes y verifica que el estado de alimentación y de salud de las vacas empadradas sea en óptimas condiciones. Esto te permitirá tener mejores resultados al finalizar el empadre y llevar un control también de aquellos factores negativos que pudieron llegar a afectar esta temporada de empadre, reduciendo el estrés de los animales y garantizando que durante la temporada se encuentren en óptimas condiciones. Procura que tengan agua limpia y fresca a su disposición, sombra y un entorno adecuado para que no estén estresadas. Establecer una temporada de empadre te dará una gran ventaja para saber cuándo esperar los partos. Así es que prepárate adecuadamente, verifica tus instalaciones, todos los insumos que necesitas para darle el manejo adecuado a las crías, ya que tendrás la oportunidad de programarlo con tiempo. Prepárate y procura que una vez terminada la temporada de empadre, tus vacas sigan teniendo acceso a un forraje de calidad, que sigan manteniendo una buena salud y, sobre todo, sigan monitoreando sus celos para que, si es necesario, establezcas una segunda temporada de empadre o tomes las decisiones pertinentes para tu proyecto de ganadería. Por favor, vigila la salud del pasto y del suelo que pisan tus bovinos. Antes, durante y después de la temporada de empadre, no olvides vigilar el estado en el que se encuentra tu suelo y tus forrajes. En la medida en que nosotros cuidemos el suelo que pisamos, nos dará los frutos que necesitamos para poder obtener todos nuestros resultados productivos. Así que, no déjese prestarle atención. Recuerda que un proyecto de ganadería implica planificación, control y vigilancia. Por ello, siempre tenga en cuenta el uso de bitácoras. Lleva un control de todos tus resultados obtenidos. Esto también te permitirá analizar si durante la temporada de empadre pudiste obtener los resultados que esperabas o si es necesario realizar algunos ajustes en tu próxima temporada de empadre. Si esta información fue de utilidad para ti, no olvides darle like y compartirlo para que llegue a otros ganaderos que están interesados en la ganadería regenerativa. Saludos, mis amigos. Desarrancho el esfuerzo. 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 Gracias por ver el video.